He venido a Kuala Lumpur ocho, diez veces, no lo sé, siempre he estado en el barrio chino instalado y no me había dado cuenta de este mini templo que está en pleno barrio. Voy a echar un ojo, aunque parece una cárcel con tanta alambrada. Voy a echar un ojo, con una cárcel con tanta alambrada. Voy a echar un ojo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.